Queremos ir a la playa y nadar en el mar. Nosotras vamos en el carro negro. Llevamos shorts y unos zapatos. Hace buen tiempo y hace sol. Estamos emocionadas. Estamos escuchando la música. Miramos por la ventana. Queremos tomar el sol. Queremos leer a nosotros. Nos gusta ver la gente jugando. Los deportes como el surfing. Hola, bolita. Otra vez podemos comer al lado. Ojalá la playa hace buen tiempo. Nos podemos esperar. Ir. No. 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 La playa hace buen tiempo, no podemos esperar ir. ¡Tal vez otro día! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina